Vila de Cans Vila de Cans es una ciudad de la comarca del Baixo Bragat con unas características geográficas que posibilitan una gran riqueza medioambiental. Los ecosistemas de montaña, ciudad, zona agrícola, playa, mar y espacios naturales del delta han generado y generan una biodiversidad extraordinaria. Las sierras de Miramar y de Montbach, también conocida como Montaña de San Ramón por el nombre de su ermita, se caracterizan por tener una vegetación y fauna típicas del litoral mediterráneo. Bosques de pino carrasco, algarrobos y arbustos como la coscoja, el durillo, la estepa blanca y negra, el carrizo o la llamada boja escobera, arbusto que solo se desarrolla en la cara sur del sistema garrafordal. Destacan en la zona algunos torrentes, en forma de V por la erosión del agua, donde el crecimiento de robles y encinas han desarrollado ecosistemas húmedos en entornos de secano. En las sierras conviven una gran variedad de especies de aves, desde el pájaro carpintero hasta el oriol, pasando por los carboneros y agateadores, y también un gran número de mariposas, tan importantes en la polinización de las flores. Como también lo son las abejas, motivo por el cual Viladecans desarrolla el programa municipal Be Happy, con actuaciones dirigidas a la conservación de los polinizadores silvestres, como lo es, por ejemplo, la Casa de las Abejas del Parque Forestal de Marrates. Este ecosistema tiene un papel destacado en la biodiversidad de la ciudad. Por este motivo, el Ayuntamiento aprobó en 2008 su adhesión a la Red de Gobiernos Locales Más Biodiversidad 2010, coordinada por la Federación Española de Municipios y Provincias y por la Fundación Biodiversidad. La infraestructura verde urbana está formada por un total de 21.000 árboles en los espacios públicos de Viladecans, las copas de los cuales cubren aproximadamente un 10% de su superficie. De entre ellos, el Corredor Verde de la Riera de San Climen es el eje principal que atraviesa la ciudad. Son numerosos los parques donde la ciudadanía disfruta de espacios verdes. El Parque de la Torre Roja, presidido por su Torre Medieval. Los jóvenes parques del barrio de Cala Alemán. El de la Font Pedrosa, que acompaña el trazado de la Riera de San Llorenz. Y los Jardines de Cruzcasas, concebidos como una balsa naturalizada de las aguas que provocan las lluvias mediterráneas. El Parque de Can Guardiola, de Caliz Mediterráneo, donde destacan los pinos, algarrobos y olivos. El Parque del Torre en Ballester, diseñado como una recreación del típico mosaico que crean los campos de cultivo en el paisaje y con un área destinada al refugio climático. Y por supuesto, el más grande de todos ellos y auténtico pulmón para el casco urbano, el Parque de la Marina. En la ciudad de Viladecans, incluso la propia sede del ayuntamiento es un ejemplo de biodiversidad, puesto que en su interior se encuentran los Jardines de Camodoleil, con sus majestuosas palmeras washingtonianas de 27 metros de altura y un ejemplar de Chicaranda de 130 años declarado de interés local. En Viladecans, las zonas agrícolas ocupan casi la mitad del término municipal. En estas tierras se cultivan una gran diversidad de productos mayoritariamente de huerta, tomates, pepinos, acelgas, calabazas, alcachofas, calabacín. Son las buenas condiciones climáticas, la existencia de un acuífero extenso en el subsuelo y la completa red de riego y drenaje las que facilitan una agricultura intensiva. Las corredoras, nombre con el que se denominan los canales de circulación del agua para el riego, que además limitan los cultivos, acogen una gran variedad de especies animales, desde tortugas, ranas y cangrejos a especies de pequeños peces como el fartet. Viladecans cuenta con buena parte de los espacios protegidos de los humedales del delta del Llobregat, configurados por estanques y marismas, espacios singulares, frágiles y escasos, y trascendentales por ser puntos estratégicos en la ruta del Mediterráneo Occidental que une Europa y África en las rutas migratorias de las aves. Entre estas zonas húmedas destacan el espacio natural del estanque del Remolar y la Marisma de las Filipinas, el paraje de los Reguerons y el estanque de la Murtra. El espacio natural del Remolar Filipinas es una de las zonas naturales más emblemáticas del delta del Llobregat por su riqueza de fauna y flora. En este espacio conviven aves acuáticas, como por ejemplo garzas reales, con cuervos marinos, patos, chorritos o martinetes. Además, en primavera y verano tiene un valor añadido, ya que aparecen las aves limícolas que llenan la marisma. En cuanto a su vegetación, alberga una gran variedad de especies de orquídeas y uno de los mejores pinares litorales de pino piñonero sobre dunas de Cataluña. Esta zona húmeda en medio de la llanura agrícola está catalogada como zona de especial protección para las aves, cepa, desde 1994 y está incluida en la red Natura 2000. La Unión Europea ha declarado como hábitat de interés a los juncales, los prados de plantago o las balsas de aguas libres. Además, contiene nidos de especies muy escasas, como el martinete pequeño y el rascón, y es un hábitat potencial para el ave toro, declarado en peligro de extinción en la península ibérica. En el estanque de la murtra conviven tortugas con aves, como el martín pescador o el martinete pequeño. Esta es una de las zonas húmedas más importantes de Cataluña, declarada zona de especial protección para las aves desde el 2006. La playa de Viladecans es un entorno excepcional y singular dentro del área metropolitana. A pesar de que la arena y las altas temperaturas no son el medio idóneo para la flora y la fauna, existen un gran número de especies adaptadas que contribuyen a aumentar su valor natural. Sus características dunas son un elemento dinámico y frágil. Por ese motivo, cabe destacar que la playa de La Pineda es un ecosistema protegido por la Red Natura 2000, mientras que las playas de Calfrancés y de Remolar fueron las únicas de la provincia de Barcelona que recibieron en el 2018 el galardón Playas Vírgenes que concede la ONG Ecologistas en Acción. Un frondoso pinal protegido separa la playa del resto del municipio. El espacio combina elementos de litoral y de interior y esta singularidad lo convierte en un hábitat de interés prioritario a nivel europeo. En estos pinares crecen lentiscos o falsos aladiernos en la zona seca, así como juncos bobales y cesqueras que hacen de transición con los humedales. También anidan una gran variedad de aves que se alimentan de los insectos que salen a la corteza de los árboles, carpinteros verdes, agateadores, carboneros, currucas y garzas en abundancia. Y finalmente, el último de los espacios que enriquecen la Vila de Cannes es, por supuesto, el ecosistema marino, alojado en las cálidas aguas del mar Mediterráneo. Así es Vila de Cannes, un extenso ejemplo de biodiversidad que pasa de los algarrobos a las orquídeas tan rápido como las olas del mar Mediterráneo acarician nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal!